A la muerte de don Joaquín Díez Croche, Joaquín Díez Croche el gran penicilino, relatador de historias andariegas, gozó del gran amor de sus colegas y cautivó a Tijuana en cuanto vino, haciéndole bien y no mirando a quien, este señor valiente y atrevido, trocó la tauromaquia en un edén y el toro de la muerte hoy lo he embestido. Díez Croche, un personaje singular que a su antojo en la vida hizo camino y siempre resultó espectacular. Hombre de gran bondad, valiente y fino, descansa en paz el gran penicilino, músico charro y locutor sin par.